¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué es? Pues la historia A ver El avance de la salida Supuestamente saldrá mañana Pero cuando sale Saldrá Lo más seguro A las 3 de la tarde Porque mira como salió La semana pasada Y vamos a ver La semana pasada Y el de ahora Pero la semana pasada Salió a las 3 de la tarde Así que Os lo digo todo No voy a esperar Para grabarlo Una hora antes Y en plan de Ah bueno vale En fin Capítulo número 1 Vamos a hacer resumen Super mega ultra Hiper rapidísimo Bueno Ahí se va A un mundo de drugs No mentira Se encuentra un huevo Y se va Lo cuida Y de repente Exclusiona Y sueños Y cosas raras La verdad Ahí era una marginada En clase No quería asistir Pero se conocía Una chica llamada La Bitsu No sé como se llamaba Se llama El video tampoco Es que me importa mucho Bueno La castañita Que A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo decirlo? Tiene un poco de pinta Es que también le gustaba El Yuri Con eso te dio todo Porque tenía unas Unas íntimas relaciones Con Con Ai O sea Koito tenía unas intenciones Con Ai Pero muy flipantes En plan de Pues poco Ya va Y se la morrea En la cama Pero bueno Koito supuestamente Es una mujer amiga El primer capítulo Es una niña Que la salva Y al final Pues esa chica La gente Que supuestamente Sale del huevo En tus sueños Básicamente Quienes que hacer Sobrevivir Para que después Pues obviamente Te ayude Para tus beneficios En este caso Ai Lo que hace Para Koito Para salvar a Koito Para que vuelva a la vida Porque Supuestamente Todos nos enteramos Que Koito Es el suicidio Es el suicidio Le hacían bullying Y todo Y pues nada Es un plan de Joder Aquí Ai Dice Es por mi culpa No es tu culpa Ni nada O sea No ha sido Por ti Ni estar por nada Es por mi Por estar mucho Con el sensei Y dice Bueno Y dice Bueno No pasa nada Celosas Eres nueva Coño Dejadas Que te salen Coño No te jode En fin En el siguiente capítulo Conoce a la Setsu A Setsu Morena O sea A Nei Conoce a Nei Y nada Aquí empieza Contra los sueños Y todo Y pues aquí tiene Esta chica Pues unos problemas Con su entrenadora De gimnasia rítmica Que le exige un montón Y todo Ella tiene miedo De contradecirla Y todo Y nada Va No quiere Contradecirla Y al final Pues Pues ella Acaba salvándola Mio acaba salvándola Perdón Ai Acaba salvándola Ah Dios Una cosa cambia La diferencia Ai Acaba salvándola Y Se muere El bicho Y después le dice Que si hubiese No Si seguís en vida Pues hubiésemos sido Muy buenas amigas Tú y yo Ai Y Acaba Se ha precedido A todos Que sí Aquí confirma teoría De que los que nacen Del huevo Son gente Que ya ha muerto Pero que en el huevo Es como Por así decirlo Quieren salvar su vida De alguna manera O su pecado Por el cual No pudieron Seguir su vida Y quieren Al menos Descansar en paz Por eso Por así decirlo Pero bueno Que conocen ai Y ya Y en el hospital Y todo Y se empieza a llevar bien Y son best amigos Ya De repente Capitón número 3 La Shukita Que aparece Nuestra querida Shukita-chan O Rika-chan Rika-kawaii Kawaii Dayone Bueno Porque aparece Rika To linda To hermosa Aquí nuestra querida Yot-chan Quiere hacer El premio gordo Nos cuenta de que Ella era una idol Que no sé qué Y teníamos una super fan Ahí obsesionada con ella Que no sé qué De eso cuánto Y ella dijo Que iban a ser amigas Y ella dijo No, no tendría una amiga gordo Como tú Y al final de repente Al día siguiente se entera De que Murió O se suicidó O no sé qué pasó Pero murió Y desde entonces Pues yo Chas se siente culpable No sé qué No sé cuántos Mira cómo se le extinguió el pelo Rompió la banda y todo Por eso Y Y nada Pues Rika-chan ahora Está entonces Salvar a A su amiga Como la llamaba ella La gorda Literalmente Como despreciándola Pero en verdad No despreci Le tienen cariño Aunque ella diga que no Pero bueno Naito vecino hospital Recuperándose Y nada Va a la casa rica De Ai Ahí empiezan a convivir Como amigas y tal Llega el sensei de nuevo Que por cierto Todos estos tres capítulos El sensei está apareciendo En todos Y nada O una de dos Aquí se nos muestra Un recuerdo de Ai Que ve a A Kotonou ¿Kotonou era? Joder No me acuerdo Tampoco es que me quiero Acordar de Koito Ve a Koito Y el sensei abrazándola Llorando a Koito Y el sensei abrazándola A ella Como en plan de Claro Y justo interrumpe Mew Y dice luego Siento Y se va A una de dos Perdón A una de tres Aquí entender O la Koito Era una bitch Y quería cepillarse El sensei O el sensei Quiere cepillarse a Koito O el sensei Está yendo a casa Para cepillarse A la madre O el sensei Está yendo a casa Para cepillarse Acercarse a la madre Y para que la deje Solas a Mew A Mew Ai Y se haga delicioso Con la Ai Y la Ai se quiera morir Una de esas alternativas Puede ser Porque eso que me han hecho Pensar en los comentarios Cuando vi los comentarios Eso me han hecho Cuestirármelo muy fuertemente Yo solo lo que duje Fue es que la Koito Era una bitch O sea Cuando vi esa escena Con el sensei Dije la Koito Es una bitch Y ya está Pero bueno Van al mundo las dos Como quedan ricas Durmiendo en casa De Ai Pues viajan juntas Tienen sueños juntos Y compartiendo y todo Que nos lo explican los huevos Y al final Pues nada Empiezan a combatir Y tienen que salvar Dos fanáticas idols Que se suicidaron Por su idol Ya que su idol Fue asesinada Por una cuarentona Fan Literalmente diciendo Que no se queda joven Tú tienes que En fin Al final del capítulo Pues nuestra querida Rica Acaba congelada No acaba de estudiar Pero acaba congelada Y creo que A él le acaba reventando El bicho O a él acaba congelada No me acuerdo ahora mismo Creo que acaba congelada A Rica Y ahí saca el capítulo Y en plan de Rica no Y todos en plan de Yocha No te mueras Pero bueno Capítulo 4 Chicas con heridas Cuando Rica Deja la primera línea Aiti tiene que luchar Sola Mientras protege A Mikoto Y Mako Mikoto y Mako Se ofrecen a cooperar Con Ai Que está a punto De verse abrumada Para la situación De la guerra Por otro lado En otro mundo De huevos Estaba Momoe Sawaki O sea Nuestra querida Yu-chan O sea Yo Era yo Pero No era yo ¿Vale? O sea Mi yo interior Estaba ahí Pero no estaba yo Jinaki Perdón Esta molaba más En Love Life Pegando con Ai Y sus amigas Las chicas del huevo Tienen un leve amor Por la dignidad de Momoe Ya Se notaba Sin embargo Las emociones de las chicas Se le recuerdan a Momoe Un cierto evento pasado Que habrá pasado Mi pana Bueno Aquí vemos Aquí a las dos A las dos fanáticas Que tenían que proteger Rica Y Ai A ver Eso queda Ai Y aquí vemos Como les sienten Se sienten O pena O sea En plan de Oh Kawaii Momoe Y ya Aquí vemos Que Momoe Por cierto Muy linda Que nada hace falta Que diga Me imagino El bullying Que le habrán hecho En plan Ah Eres chico Y en plan No Lo Debo imaginar Como debe ser De duro No puedo imaginarme Como de duro Puede ser Esa Bullying Por así decir Bullying Por así decirlo No El bullying Que le hacen Perdón A veces no se habla A la pobre Pobrecita Debe ser Muy duro Joder Aquí no está Hay humo Para que te dé amor Y los dos huevitos Los dos sacas Aquí Pues hablando Imagino con Ai De lo que ha pasado Rica Yo espero que no haya pasado Nada rica Yo te espero Que no haya pasado Nada rica Te lo juro No espero Que no haya pasado Nada rica De verdad En fin Bueno El avance Pues la semana pasada Que no lo vamos a poner Debe haber salido El de esta semana Pero no ha salido La verdad Que queréis que os diga Por si acaso voy a ponerlo Pero no ha salido Me callo Justo ha salido De verdad No me ha salido Mirad que lo estaba esperando Y no me ha salido Justo ha salido El El futuro es hoy Muchachos No, no, en serio Ha sido pura potra En fin Disfruta del avance No, no, en serio Me gusta, me gusta que no te hagan el avance, o sea, literalmente, que no te digan nada el avance, eso también me gusta, me son gustos los avances. Vale, voy a bajar el volumen. Ahora subimos para el siguiente, joder, de haberlos había empezado por aquí, pero bueno, vamos a empezar por aquí entonces, ahora comentamos el avance. En el siguiente episodio de las chicas claridas, que lo dice creo que es una familia rica, o sea, Yo-chan, o sea, Shukita-chan. Exacto, Yo-chan, gracias, continuará. Joder, me da Yo-chan, me pone sentimental. La costumbre Yo-chan, eh, no falla nunca. En fin, cuarto vuelo, colorful girl, se llama el capítulo, se distribuye mañana, pues qué raro, eh, menos mal que sea pronto, menos mal, eh, cuando estaba grabando. Vale, pues nada, vamos a comentar el avance, ahora sí voy a bajar el volumen, ahora sí, ahora sí lo voy a bajar. Eh, pues nada, para empezar vemos aquí, ahí, eh, no sé qué ha pasado, pero vemos ahí que está en otro lado, en el bosque, de repente. Vemos como una especie de luz por aquí, ahí la vemos triste, llorando, algo debe haber pasado, aún se está iluminando. Aquí vemos aquí a las dos chicas que tienen que proteger, y no sé qué está sosteniendo, la lamparita esta de luz, los lightos, está sosteniendo, ay. Aquí vemos aquí a Momoe caminando, sola, triste, apenada. Ahora, imagino que nos contara su pasado, cómo conoció a su besta amiga, y cómo murió, imagino. Aquí van a los dos huevitos jugando a las damas, algo le está haciendo a Momoe, le están diciendo algo. Y nada, imagino que irán, que vayan a ayudar ahí, puede ser, puede ser una alternativa, eh. Lo veo muy factible. Se ve Momoe un poco triste, apenas caminando, no sé qué va a hacer. Y, pues nada, Colorful Girls, un capítulo, y nada. Veremos qué va a pasar mañana, en el capítulo de mañana, mañana lo veremos en directo, por cierto. Así que, pues nada, a esperar mañana, así que nada más. Yo aquí lo dejo, continuemos esta serie, ya os lo digo, me encanta. Y no solo porque salgan mis tres sellos favoritos, mis tres sellos favoritos, no, mis tres esposas. Así que, pues nada, yo aquí lo dejo. Que me atoro. Nada, yo aquí lo dejo y nos vemos mañana. Así que, ¡Hasta la próxima!